El segundo descanso Sigue ¿Te pasó la mía? ¿Te pasó la mía? No, no pasa nada No pasa nada Seguimos hablando, estamos de regreso en Daigui Yo soy San Lucas, me acompaño Piru y el señor Chamaco Chamuco Y somos obviamente con el señor Alejandro Que nos está platicando un poquito acerca de DJs De este año, ¿qué va a haber en el DJ? ¿Cómo están, muchachos? Ay, ya, y aquí Emocionados Como niños en primaria Bueno, pues vamos con un poquito Algo que nos Que por aquí Chamaco Chamuco y yo estamos como muy interesados Que es el PC Gaming Este, de repente está como Consola, vamos a decirlo, aunque no tenga nada que ver con consola Es como, exacto En México además está muy olvidada Y en Estados Unidos, pues ahí va, ahí va, ahí va Creciendo con Steam y cosas así Entonces, este No sé si El DJ es pasado Algo que me encantó Fue Powerful 4 En esas computadoras Que pusieron por ahí Los de EA Entonces, no sé si este año traigan algo especial Que podamos saber O Un torneo por ahí, no sé Pues miren, les cuento un poquito De lo que vamos a tener En nuestra zona de PC Gaming Como ustedes saben En México Somos muy consoleros Sí Nos encanta la consola Y el tema que traemos ahorita es Ahí Estábamos abandonando Este segmento de PC Gamers Y en México Somos muchos Es la segunda plataforma más utilizada Digo Está creciendo El tema obviamente De móvil Y de tabletas Pero PC Gaming Está muy abandonado Pero sí queremos hacer algo con ellos también Entonces, sí les puedo platicar Que vamos a tener un torneo único Para PC Gaming El Todo esto se va a votar A partir de nuestra comunidad Vamos a estar revelando ahí El contenido que van a poder jugar Y además de la presencia De algunas marcas Probablemente tengamos un anuncio Muy fuerte Muy pronto De un juego Que se va a estar lanzando En EGS Ah, me suena Y tiene que ver con PC Gaming No voy a decir nada Tiene que ver con PC Gaming Online Este, sí Ya sé cuál es Y me encanta ese juego Creo que es el que estoy pensando Pero bueno Pero no la hay Vamos a ver Vamos a ver Porque va a ser una gran sorpresa Yo creo que No tiene que ver con lo que estás pensando Así de No voy a decir No voy a decir más spoilers Ya preguntaré En el corte Daré mis preguntas A ver si lo logro adivinando Bueno Otra cosa muy interesante Que había visto en la página Sobre precisamente PC Gamers Es que vas a tener una exposición Bueno, van a tener una exposición Sobre el modding de computadoras Y de las mismas torres O en cuanto al modding De software y de juegos O de ambas Mira Buscamos hacer una exhibición física De modding De computadoras Físicamente Que puedan tener en el evento Ver estas grandes gabinetes Que hacen con refrigerante líquido Que tienen Como P0 más o menos Los veo Así es como tú Neame el drive ¿No? Vamos a estar enseñando Nitrógeno casi Nunca las has visto En la Plaza de la Tecnología Sí, que le daban con su Parece que traen venas Las computadoras No sé si traen Sistemas de enfriamiento Pero Sí, sí Pues bueno Estas computadoras Son impresionantes Los componentes Que tienen de tarjetas gráficas Que nos imaginamos Que impresionantes Se han de calentar Entonces todas estas Tienen refrigerante líquido Tienen estos LEDs Para tunearlas El estilo ante todo Entonces queremos Enseñar ahí Todas estas computadoras Todo lo que están haciendo La gente Porque a fin de cuentas Pues sigue siendo Un contenido muy interesante Que puedan visitar Que puedan conocer Y ver lo que se está haciendo Para que se haga Este gran pleito Que siempre ha habido Consolas contra PC Entonces podemos esperar Por ahí Algunos de los dos grandes Que ya saben Cuáles son Envidia Y AMD A ver si viene alguno No sabemos Hay que ir Hay que ir Al EGS Porque en serio Hay demasiadas Hay demasiadas cosas Que queremos saber Y que parece que este año Van a traer mucho 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 Sí Exacto Es la intención Que este año El evento No solo se quede En la pequeña experiencia Sino que llegues Y salgas como otra persona Dentro de EGS Si no te gustan los juegos Ya vas a salir Sí Porque también Este Bueno Estamos buscando Acercar nuevo contenido Dentro de una zona Que ya ustedes conocerán Que es la zona de comunidad Aquí lo que queremos hacer Es acercarnos A las comunidades gamers De México A que participen Dentro del show Ya no solo El evento Lo hace la industria Sino lo hacen Los propios gamers ¿Nos puedes explicar Un poquito Cómo funciona el community? Esta parte del EGS Esta parte del EGS Es un espacio Que hemos dedicado De más o menos 500 metros cuadrados Donde Como les platicaba Invitamos a las comunidades De gamers de México Que nos acompañen A crear diferentes dinámicas Con el contenido Que ellos pueden aportar De hecho Tenemos abierta Una convocatoria Donde pueden descargar Desde nuestra página Que es EGS2014.com Pueden descargar Un formato Para que apliquen A participar Dentro del show Nosotros vamos a estar Contactándolos Vamos a estar Evaluando sus ideas Y sus ideas De participación Para que podamos Crear estas dinámicas Y estos contenidos Mucho más divertidos Más allá de lo que pone La industria Sino creándonos Este sentido De pertenencia Entre la comunidad Con EGS Es nuestro momento De regresar A la comunidad Que nos ha ido Visitando Por 13 años Lo que quiere Lo que quiere Lo que quiere Lo que quiere ver Pero que ellos También sean parte Del evento Con nosotros Sí Que es una parte Muy importante De todas las comunidades Tecnológicas Ya sea de gamers O de desarrolladores Y así Que se genere Ese sentimiento De comunidad Inclusiva Internacional De estar conectado En internet Y estar conectado En las nuevas redes sociales Y poder generar contenidos Y poder compartir Información Y las mismas pasiones Al fin y al cabo Claro Pues todos estamos En el mismo canal Todos aquí somos gamers Todos sabemos Que la sana competencia En diferentes plataformas Es indispensable Y ya sea Con una persona Al lado de ti O sea una persona También Del otro lado del mundo Gracias a Todas las diferentes Plataformas De juego online La intención de esto Es ahora sí Que las comunidades Puedan interactuar Con sus propios fans Ya no solo ser Una comunidad Virtual Entonces estamos Poniendo este espacio Físico Para la interacción Entre las comunidades Gamer Donde pues Hasta pueden haber Diferentes rivalidades Entre comunidades Tener competencia Nuestros famosos Panboys Exactamente Entonces aquí En esta zona De comunidad Invitamos a todas Las comunidades Gamer Que monten Sus ideas Sus actividades Entonces queremos Que nos manden Sus informantes Queremos hacer Los partes Del evento Y hablando Un poco De comunidades Entra precisamente Creo que A la que nos es Más cercana La Latin Gamer La comunidad Latina De videojuegos Nos puedes también Explicar un poco Al respecto Sí Bueno Latin Gamer Se le conoce así A nuestras zonas De torneos Porque si efectivamente Es una comunidad Latina De 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 De